Aquí estoy yo con Matías, listo para volar. Vamos a enseñarles dónde estamos. Ok, pues estamos en un sitio chévere, en el río, aquella es la represa del lago Carraízo y vamos por aquí, para que ustedes vean esto como si estuviéramos caminando, voy a hacerlo bastante alto y después bajo, para que ustedes vean todo el área. Ok, por ahí es de camino a Trujillo Alto, ¿verdad? El río que continúa por ahí para abajo. Entonces, pues vamos a ir hasta el lago, hasta la represa que queda por allí. Y yo voy a ir, vámonos bajito, como si fuéramos caminando, para que vean el río de Trujillo Alto. Hasta que lleguemos a la represa. Hay una cantera aquí, al ladito de la represa. 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 Ok. Wow. Todo lleno de esas plantas que creo que se llaman nenúfares. Ok. 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 Música Música Todas las compuertas de la represa Música 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 Esas son las bombas Música 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 Miren, esos son tortugas, miren tortuguitas ahí. Qué bonitas las tortuguitas. Ahí se asustaron. Ok. Voy a llegar un poquito más abajo y viro. Voy a tratar de ir más bajito. Ok, yo aquí voy a virar para aterrizar entonces. Aquí, ahora estoy de camino a donde yo estoy. Ok, ahí está Matías. Y ahí estoy yo. Vamos a tejizar. Viene pájaro. Tranquilo. Ok. Ahí está. Con la pata. Con la pata. Ok. Vamos a darle stop a esto. Pues mi gente, espero que se lo hayan disfrutado. Gracias.